La gobernación del estado Carabó presente este domingo de resurrección aquí en Puerto Cabello, en la bendición del mar, donde agradecemos a todas las personas que estuvieron el día de hoy en estos hermosísimos actos conmemorativos a esta Semana Mayor, donde una demostración por parte de la feligresía de amor con fraternidad y pasión, pasión a Cristo. La verdad que esta Semana Mayor se desenvolvió sobre un ritmo totalmente normal, todos los actos religiosos que se han estado desarrollando tanto en los diferentes municipios, como aquí en el municipio de Puerto Cabello, con total normalidad. Aquí en el municipio de Puerto Cabello, Protección Civil desplegó más de 300 funcionarios, los cuales estuvieron presentes en cada una de las playas, en cada una de las autopistas. Efectivamente tuvimos más de 25 puestos en playa y en Puerto Cabello más de 30 puestos en carretera. ¿Y aquí en el maletón hoy? Efectivamente aquí en la bendición del mar tenemos un dispositivo por parte de la Dirección del Servicio Profitalario, que contamos con dos clínicas móviles, tres unidades de ambulancia y un total de 60 paramédicos. Hacemos un llamado a la conciencia, con la conciencia que se ha demostrado a lo largo de todo este dispositivo. Vamos a solicitarle a las personas que van de retorno a sus distintos destinos, no exceder los límites de velocidad, no manejar bajo los efectos del alcohol ni ninguna otra sustancia estupefaciente o psicotrópica. Agradecemos por favor a las personas que se coloquen en el cinturón de seguridad y sobre todo respetar los lineamientos establecidos por las autoridades en este dispositivo de retorno. En Carabobo, la solución está en marcha.